Entonces, nosotros desde Adela empezaremos con el tema salto y condicional. Adela nos explicará las listas y volveremos a Adela con nacionalidad offline. Muchísimas gracias. Estamos ya y nos vamos a compartir pantalla para... Sí, sí. Hola, ¿qué comparto yo? ¿La comparto yo en la pantalla o la compartís vosotros? Os paso los poderes para presentar. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a ver si... ...pantalla. Por aquí ya, ¿no? Sí, no se ve la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, todos conocéis ya esta interfaz. Lo que vamos a hacer es ir a actividades. El tema de... No sé si todo el mundo lo utiliza. El tema del salto, del condicional. Pero nos... Antes de que hubiera las listas, hay como... ...a actividades de una misma índole o... ...o que se correspondían, por ejemplo, a uso de Gmail. Todo tiene que ver con el uso de Gmail. Podía ser como ingresos en una sola. Entonces, la persona, al entrar en una actividad, tenía... ...al entrar en facilita, tenía a lo mejor la actividad... ...uso de Gmail. Y una vez que pinchaba ahí... ...tenía las actividades relacionadas con Gmail. Vale. Si... ...cualquier cosa, me vais interrumpiendo y... ...y... ...paño. Vale, vale. Vale. Ya, bueno, la... ...donde tenemos es en añadir actividad. Vale. Porque sería como... ...como hacer actividades de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? Eh... Esto ya no lo voy a cubrir. Vale, adelante. Luego haremos un ejemplo, si queréis. Pero esto de adelante ya no lo voy a cubrir porque... ...ya todos lo conocéis. Eh... ¿Qué tiene? Eh... Aquí lo tenemos. Salto y condicional. Las características que tiene salto y condicional es que... ...están creadas ya con actividades creadas. Es decir, no es... ...eh... ...hacer una actividad de cero. Es decir, que crean actividades que ya tenemos nosotros. Entonces, ya veis que aquí... ...eh... ...eh... ...en salto... ...os aparecería qué tipo de tarea queremos. Pues... ...bueno, una tarea o un juego. Vale. Y... ...aquí en la tarea... ...nos salen todas las actividades que ya tenemos... ...hechas. Como digamos... ...en nuestro... ...en nuestras actividades de... ...como preparadores. Estamos... ...según la persona a la que queramos... ...eh... ...hacer una realidad. Y... ...como todo en Facilita, pues tenemos que poner... ...pues... ...por ejemplo, escribir... ...eh... ...la tarea que acabamos de poner. Pero con una palabra o dos ya es suficiente. ...eh... 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 ...aquí... ...seguir un nuevo recurso. Lo que permite el salto es que podemos añadir... ...lo... ...las actividades que queramos. ¿Vale? Siempre añadimos un nuevo recurso... ...los que ha ganado... ...salto... ...y añadimos... ...vale... ...seguimos salto y añadimos las actividades que queramos. ¿Vale? ...que... ...cuando... ...cuando vamos a guardar... ...nos va a aparecer una actividad... ...vale... ...en este caso... ...con... ...eh... ...dentro de esa... ...os viven varios ejemplos que tenemos nosotros hechos... ...y después con el condicional. Con el tema exacto, por ejemplo... ...voy a dar que tenemos nuestros hechos para que veáis... ...eh... ...el tema es que después Andrea nos va a comentar... ...eh... ...las listas... ...yo esto lo utilizaba antes de que hubiera las listas... ...eh... ...se puede ver desde el... ...de la hora en que las listas no se sincronizan... ...para hacer offline... ...y en actividades... ...sí... ...sí... ...como... ...eh... ...si queréis rejuntar... ...o juntar... ...eh... ...varias actividades... ...en una... ...esta es la forma de hacerlo... ...vale... ...que tenemos aquí... ...eh... ...eh... ...mis cómplices... ...de todos si lo queréis... ...utilizar offline... ...porque las cosas van muy bien... ...pero... ...con conexión... ...eso es... ...entonces... ...nosotros tenemos este... ...que es el... ...manejo... ...vale... ...vamos a darle editar... ...para que veáis... ...como está hecho... ...y... ...y... ...pues... ...la imagen que va a ver la persona... ...es la de... ...el símbolo de... ...de Gmail... ...la descripción... ...pues... ...es... ...en global... ...es... ...el manejo de Gmail... ...y en media... ...tenemos la actividad... ...actividad... ...actividad... ...enviar un correo... ...que es otra actividad distinta... ...y la actividad... ...eh... ...cerrar sesión... ...nos permite... ...incluir... ...siquetos... ...pues... ...eh... ...fundar un archivo... ...en Gmail... ...eh... ...borrar... ...eh... ...en Gmail... ...es decir... ...todo lo que... ...es que nos permita Gmail... ...y que hagamos una actividad... ...sobre eso... ...aquí podríamos ponerla... ...entonces... ...eh... ...tendríamos una actividad... ...que se llama manejo... ...entonces... ...entre esa actividad... ...y saldrían todas... ...las que nosotros queramos ahí... ...es como una esterista... ...pero que después... ...si la metemos en favoritos... ...se puede sincronizar... ...vale... ...os explicaré la misma... ...pero en lista... ...así veis la diferencia... ...que hay entre una y otra... ...y... ...bueno... ...hay algo más... ...yo ahora voy a... ...a ir a... ...otra vez... ...a... ...a lo general... ...eh... ...salto... ...yo básicamente... ...explicaré... ...eso yo... ...con lo que lo utilizo... ...no sé si funciona... ...que no... ...nosotros lo utilizamos así... ...y... ...y... ...cuando... ...cuando la lista... ...era muy... ...la verdad... ...lo utilizábamos bastante... ...y... ...pero si lo tenemos offline... ...utilizamos mejor... ...una actividad... ...hecha con salto... ...y... ...la lista... ...es... 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 ...la utilizamos... ...eh... ...eh... ...bueno tenemos una actividad... ...aquí en el... ...en el centro ocupacional... ...que es de mantenimiento... ...eh... ...que tienen que revisar los baños... ...tienen que cambiar ellos el papel... ...etcétera... ...¿no? ...entonces... ...eh... ...la actividad se llama... ...mantenimiento... Y le he dado dos opciones. Una es revisar y la otra es cómo cambiar el papel. Vale, entonces, si aparecen las dos a la vez y... ¿Cómo se llama esto? Estoy un poco desentrada. Vale, entonces, se llama una. Perfecto. Y si tienes que cambiar el papel, ya le aparece en la misma actividad. No tendría que ir a otra. Ya le aparece a la vez en la pantalla. También serviría para elegir. A lo mejor la actividad inicial, ¿no? En la cabetera. Podríamos poner, vamos, preparar desayuno. Vale, y siempre tiene dos opciones esa persona. O desayuna, cereales, leche, no sé qué, o fruta. No sé, por ejemplo. Entonces, le podríamos poner una actividad de desayuno aquí y en multidimedia le pondríamos dos actividades. La primera actividad sería preparar desayuno con cereales y la segunda actividad podría ser preparar desayuno con fruta. También, por ejemplo, hoy sería, por ejemplo, a la hora de vestirse. ¿Con buen tiempo o con mal tiempo? Y eso, según el diálogo, pues, bien escoger buen tiempo en tu actividad y ven la ropa del buen tiempo. Mal tiempo. Entran en la actividad y ven la ropa. Claro. Es una opción muy interesante para todo este tipo de cosas. Claro. Y solamente lo que sí que solamente te permiten dos opciones. Entonces, aquí es un poco el sí y el no, ¿no? Y en tareas, esto se te permite meter cualquier actividad que se vea tenga fecha. Siempre tenemos que hacer la actividad fecha previamente. Esto no te permite crear otra actividad, pero no con material multimedia, sino con otras actividades. Y poco también se sincroniza. Claro, como queda como una actividad, os enseñamos un momentito en la que nosotros tenemos. ¿Valeis cómo? Vale, dibujo, entonces entra aquí y en multimedia tendrían las actividades, ¿vale? El reponer el papel o la revisión de baño. Estas son las que nos quedan creadas y decidimos poner las dos juntas y les quedamos a la vez en la pantalla. Gracias. Si tenéis alguna duda, corregidme esto y si no ya le dejaría, ya le daríamos paso a Andrea. Por favor, alguna duda, alguna duda, lo que ha dicho Salera, Marajo y Noe sobre este tema. Por favor, abrid los micrófonos. También se puede utilizar en el chat también que se podía utilizar en juegos. Sí, chicos, se puede tanto tareas como juego. Nos dan las dos opciones. Sí, nos lo dan en la opción de condicionales, no, nos salen solo tareas. Pero en el chat, pues sí. Entonces, una actividad, un juego, otro juego, una actividad. Es decir, ahí ya es a gusto del preparador. Pues yo con las listas, chicos. Andrea, te paso, te paso, no te paso los poderes. Ya están pasados, Andrea. Cuando no las puedes compartir pantalla. Sí, 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 se ve. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una que es un senador. Si queremos, por ejemplo, que una actividad haya varias, como un correo, ir a color, escáner, etc., se podría realizar una lista. Incluso podemos realizar una pregunta, por ejemplo, que pusiera tareas de logado, como hacer la APA o hacer alguna prueba, pero vamos a hacer alguna prueba. Miramos, por ejemplo, enviar un correo electrónico, de la que han seleccionado la que voy dando. Enviar un correo electrónico, por ejemplo, ponemos copia en correo, recalcar, copiar, copiar, salimos, cerramos y podéis ver que aquí abajo se han seleccionado las actividades que hemos seleccionado. Le damos lista, poniéndole, por ejemplo, del ordenador. La propiedad que queremos que el usuario la haga, por ejemplo, esta la queremos, a lo mejor, por ejemplo, que el usuario la tenga siempre ahí disponible, pues se la pondríamos mensual. Y tenemos en cuenta, chicos, que aquí pone, acá es finalista. Si queremos que haga la actividad todos los días y saber cuándo la ha realizado, cuándo la ha entrado por primera vez, deberíamos de clicar en la actividad finalista. Pero que la tenga ahí y que no se le clique y que no las veces que entra, no le daríamos. Es decir, que sí que es una actividad finalista, es decir, cuando acaba se nos quedaría el clic guardado. Si hemos guardado la lista, podréis asignarla a los usuarios que le demuestra la utilidad. Gracias. Lo tenemos aquí, a los usuarios que hacemos. Queremos que haga la cantidad. Gracias. La asignación. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es lo que tenemos con ello. Si, por ejemplo, queremos que una tarea del hogar una vez a la semana, sí que tenemos que poner tarea finalista, actividad finalista, cuando nos da la opción, para que cuando la persona acabe la actividad, le quede el clic guardado. Y así sabemos el día que ha entrado y el agregado. Y después de crear la estadística, sin embargo, si queremos, por ejemplo, nosotros tenemos a una usuaria que la tenemos en acción y ella lo que hace es tirar ahí la lista y puede elegir, si tiene algún problema, cualquiera de las opciones de la actividad que vaya a realizar, como escalar algo o mandar correo. Entonces, si es esa manera, no es la que se quede igualdado, sino que no se le da la actividad finalista y la persona la tiene ahí para cuando la quiera utilizar. Y a nosotros saldría todas las veces que la persona la utiliza. No solo la primera vez. Es la diferencia que hay entre actividad finalista y no. Si se le da igualdado, no se queda. Y solo la primera vez que lo utiliza, se va saliendo todas las veces que lo va a utilizar. ¿Me queréis aportar algo? No, pues simplemente eso. Tener en cuenta también que hay muchas opciones de que sea o semanal o que sea mensual o que sea diario. Entonces, a la hora de si queréis poner la actividad finalista o no, tened a eso. Porque si, imagínate, el ordenador lo voy a utilizar todos los días, pues a la hora lista debe ser diaria. ¿Vale? Si queréis una semana, hacer actividades de responsabilidad. Como por ejemplo, un día a la semana, lavar los platos. Un día poner la lavadora y otro día que echen la ropa a secar. Y queréis que se organizen ellos, pero cuando utilizan esa actividad y solo tienen que hacer una vez a la semana, pues estaría bien que lo pusierais como finalista. Como una lista semanal. Ahora sí, si tienen que hacer todos los días o simplemente cuando lo tengan que hacer, puede coincidir que lo tienen que hacer un día, dos o que un área de la lista, una semana, como es la de los platos, tienen que hacer todos los días y otra actividad de la lista, tienen que hacer uno o dos días solamente, porque es lo que coincide. Pues siempre jugar con esta actividad, sea finalista o no, con lo que vos queráis comprobar. El tema del clic es que le tienen que dar ellos, es decir, una vez que entran, salen a la actividad, salen de nuevo a la lista y es cuando le dan al clic. No hagan clic por defecto, sino que le tienen que dar ellos como, vale, ya he hecho esta actividad, ahora le marco. Igual que si la de los platos finalistas, por muchas veces que entren o por muchas veces que después, cuando la caden, le den al clic, el clic va a quedar marcado siempre. Si, entran una vez, salen y dan al clic, entrará como registrada, pero no vuelven a entrar, porque tienen que volver a hacer esta actividad, vuelven a entrar y cuando sale, el clic está desmarcado, entonces tendría que volver a darle al clic. Y en este caso, si vos fijáis y le veis al ojito que tienen al lado, vais a ver dos entradas, vais a ver la primera vez que hicieron el clic y la segunda vez que hicieron el clic. No vemos muchas preguntas. Perdonar a la gente que envíe en el chat las cosas, que lo envíe para todo el mundo, que hay algunos mensajes que los estoy viendo en privado. Vale, vale. Si hay alguna duda con relación a El tema de las listas está muy bien, sobre todo cuando son todas relacionadas o, por ejemplo, cosas que se tienen que hacer en un mismo día, aunque no tengan relación. Y además que quiere saber que lo hace. Efectivamente, o cuantas veces acceden. Ayer estábamos hablando, André y yo, con el tema de que nosotros no estamos mostrando las listas, porque utilizamos mucho el modo offline. Entonces, antes de las listas no se sincronizan. Por eso no nos utilizamos tanto. Sin embargo, sí que son buenas funcionalidades, muy buenas, si se utiliza la aplicación online, porque hay muchas opciones. Por el tema de qué puede hacer, cuantas veces accedes. Si tú, por ejemplo, en el tema de un puesto laboral, de inclusión o de apoyo en video, etcétera, cuáles son las tareas que tiene que hacer la persona, siempre en esa lista, por ejemplo, en la lista de trabajo, hay actividades en las que deberá tener apoyo con la aplicación. Y como persona que hace el apoyo, podría saber cuántas veces necesita acceder a esa actividad. Es decir, cuántas veces necesita, en su puesto laboral, apoyo de la aplicación. Y lo que estaría muy bien es ver si disminuye o no ese apoyo. La primera semana en esta actividad, pues, necesita apoyo de ver paso a paso, que es lo que tiene que hacer, pues, cinco veces. Segunda semana, tres veces. Tercera semana. Y ver también eso. Se permite ver la evolución desde que, como habéis hablado siempre, de que la aplicación es un apoyo. No sustituye, es decir, que la persona va aprendiendo. Apoya a la persona a adquirir nuevas habilidades. En relación a las listas, ¿o no? Acerca de eso, lo que están diciendo desde Ateneo y de Sarera Majo, no hay... Por favor, abrir el micrófono. Sentido. Esto nos encanta. Rosendo, ¿querías aportar algo, por favor? Hola, no, disculpad. Es que no he podido conectarme antes. Y, bueno, nada. Si necesitáis alguna explicación, un paralelo del tema de estas, he visto que no... Me parece que no se podía visualizar un ejemplo en pantalla, ¿no? Digamos, de tableta terminada. De todo el mundo le queda claro y, si no, pues, vemos lo que estabas contando un majo y Noelia. Y le doy un ejemplo en tablet. Si queréis ver... No sé si todos conocen el entorno del listo. Lo estáis probando desde vuestros terminales. Pero, vamos, lo que se están contando es la parte profesional. No sé si habéis podido ver la parte de lo que se ve. No sé si me estoy explicando ahora. No lo queda en la tablet, eso sí que no. No. No, es la parte que estamos realizando nosotros, antes de que ellos la utilicen. Aunque quisiera enseñarla, no sé cómo se puede enseñar. Hay que decirlo. Qué bien. La verdad. Qué bien. Quienes que pasamos aquí el poder, para un ejemplo... La forma repartida en pantalla. Para que lo vean en modo tablet. Gracias. 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 ¿Puedes hacer una demo así directamente? Yo iba a abrirlo con alternativas. Hay una aplicación, a veces la ponemos en Confluence, que también te permiten este tipo de cosas. Nosotros también tenemos un proyector pequeñito, físico, hardware, software, pero la aplicación te permite crear una sesión de usuario final. Podéis verlo desde ahí. No encuentro el menú, es decir, solo me sale la flechita y el código QR. Chicos, que os pasen el poder a vosotras y lo vais a poner vosotras. No, no, pero que no nos lo pasen todavía porque no, solamente me sale en la pantalla un código QR y una flecha. ¿Osted, alguno? A ver si lo encuentro yo, Antonio. Acá está, ya creo que lo encontré. Sí. ¿Quién eres? ¿Eres majo? Sí. Te paso yo el poder, ahora mismo. A ver, ya está pasado el poder. ¿Y se ve? Sí, compartí la pantalla. ¿Esto está bien? Sí. ¿Esto está bien? Sí. ¿Sí? ¿Perdonar, tenéis el mensaje que os ha puesto Cacho en el chat? Un enlace, un link. Sí, me da la dirección correcta. Un enlace, un link. Sí, me da la dirección correcta. Bueno, ya está. Sí que está ahí, ya está. Bueno, si creéis... Yo creo que esa es la correcta... ¿Esa es la correcta? Lástima. ¿Habéis intentado pulsar la flecha? No me hagan nada. Pues esto, Rosendo, si quieres, lo tuve sin problema. Vale. Si queréis, no yo. Rosendo, te paso a ti los poderes. Vale, Antonio. ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, voy a entrar. Aquí tengo algún ejemplo creado. Sí, sí, sí. ¿Me veis la pantalla, Antonio? ¿Sí? Gracias. 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 Un usuario, ¿me escucháis? Sí, sí, lo escucho. Se han asignado varias varias listas y bueno, pues tiene cuatro listas asignadas de la que os ha contado Mago y el resto de compañeros. Entonces, listas para cosas de vaivias. Bueno, yo creo que aquí no es el tema porque no están ejemplos pero aquí, pues tiene una serie de cada uno de estos elementos pues es una actividad, un apoyo, ¿vale? Y lo que os comentaba es lo que os comentaba abajo, que el primer checking significa que esta es una actividad finalista. Como os comentaba bueno, este este icono significa editum historial de uso. Esto se lanzó, por ejemplo que era a esta hora, ¿vale? Este es la actividad, la segunda. Pero hay otra actividad, una actividad más que pertenece a esta lista, ¿vale? corta corta ¿me oís? Sí, sí, sí. Vale, entonces, en esta o sea, esta tiene lo que hemos puesto, solo dos actividades. Una vez, tiene un check aquí arriba, que significa que es una actividad finalista una actividad finalista, ¿me explico? Sí, sí, sí. Coge que lo, de que lo lances cuando le das una actividad finalista, como estaba entiendo bajo, pues, eh, significa que, que es, eh, una actividad que tienes que realizar, pero eso te, solo tienes que hacerlo una vez, en el diodo de la lista. Si esta es diaria esta actividad y es finalista, pues, significa que se debe de realizar una vez. Entonces, ¿realiza más de veces? Pues, pues, no, como es finalista, pues, no computa. Por ejemplo, esta puede, esta como no es finalista, la segunda, pues, pues, sí que computaría en el, el, en el historial, ¿vale? Entonces, esta es una lista, esta es una lista semanal. Es exactamente la interfaz igual que una lista diaria. En eso hemos puesto tres actividades que son una lista y, si fijáis, la, la segunda, pues, viene clicada. Es decir, es una actividad finalista. Si la, como ya sabéis, la he realizado esta semana, como la he realizado esta semana, pues, ya, ya me ha bloqueado, porque la realicé ayer. ¿Entendéis? Y, cuando, ya me ha clickeado. ¿Vale? Los actividades, pues, no son finalistas. Entonces, pues, puedo seguir haciendo, puedo verla a realizar. ¿Vale? Entonces, en el informe Pentajú de listas, apareció este registro de actividades de usuario. ¿Vale? ¿Vale? Porque, no está cerrado y, si nos comprometemos en la primera edición de julio, vais a tener el informe de listas y, 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 la semana pasada, esta semana, vais a tener ya el informe de juegos. Bueno, pero, el de juego que enseñamos la semana pasada. El de listas, lo vais a tener en la primera edición de la primera edición. Hay compañeros, Sergio Romero Ampan, se lo está solicitando desde hace ya tiempo, porque, bueno, está utilizando las listas y le surge ya tener una información de la actividad. ¿Vale? No obstante, pues, el registro lo vais a tener a nivel manual en la misma aplicación. aquí veis, aquí ves la actividad del usuario y las veces que ha cliqueado, ¿vale? Que ha hecho check-in de, de esa actividad. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o, si me ha entendido lo que estaba explicando, Pero vamos, que básicamente hay cuatro tipos de listas y hay alguna periodicidad en las que se las asienta al usuario. Por ejemplo, esta es una lista permanente, es decir, que es una lista que se le ha asignado de manera continua al usuario. La lista no está asociada a un día ni a una semana. Y las listas diarias simplemente significa que se tienen que realizar todos los días. Esas tareas que tiene que realizar la persona todos los días. Una lista mensual, semanal, pues se puede llegar semanalmente, mensualmente o siempre. Podría haber, en Estados Unidos, una lista de tipo trimestral. Imaginaros, pues tener que ir trimestralmente, no sé, a la oficina de empleo, a hacer un paro. Pues no sé, o hacer alguna relación, no lo sé. Quiero decir que hay varias alternativas que a lo mejor no hay y se mejorarían. Vale, estas son propuestas de las listas, lo que hemos confesado con ayuda de los compañeros de Fundam. Fundam muy bien, pues en el ambiente laboral nos solicitaron este módulo de mejora y me facilite este módulo nuevo. Y ahora a disposición de todos. Y, bueno, dijimos la primera de julio, el informe PentaHook, para no comprometernos y llegar más tarde. Eso sería fecha límite. Yo creo que, vamos, en el próximo día ya vais a tener el informe a la lista. Vale, que podáis trastear con él, ver exactamente cómo funciona. Bueno, no lo hemos enviado ya porque hemos hecho alguna mejora en él y, bueno, estamos también internamente probándola. No sé, Antonio, no sé si me escucháis. ¿Queda alguna duda, algún tema? Es que no escucho a Olga y no estoy grabando. Sí, todo bien. Quiero que te reen el micro para que no se... ¿Alguna duda, alguna duda para el resto? ¿Todo está claro? Vale, una cosa en cuanto a lo que comentó Maju, que está bien planteado. Efectivamente, las listas todavía no están en modo offline. Vale, no hay una cosa que esté en modo offline. Bueno, yo diría bien primero probarlas, ver sus posibilidades y en un momento dado en que vosotros como unidad decidáis, oye, si esto realmente merece la pena tener en modo offline, sería una mejora, pues, la pena que vosotros decidierais. Pero ahora mismo no está en modo offline, que es una... Podemos decir, pues, como... Bueno, perdonad que hoy llegué tarde. No sé si explicasteis modo offline antes. ¿Sí? Lo último que queda. Vamos ahora. Primero salto a condicionar listas y ahora modo offline. Muy bien. Pues, en caso de que todavía no está en modo offline, veréis las posibilidades que tiene. Y, bueno, ahora hablamos entonces de ello. Pero, ¿qué listas? Todavía no está en modo offline. Y también, ya os adelanto, una mejora que Fundam nos ha solicitado. Y no sé si vosotros, Sarela, no sé si... Pero vamos a acceder a una lista desde el código QR. Una mejora que ya se ha planteado, los primeros que la han utilizado. Pues, ya dijéis, pues, si podemos acceder a una lista desde el código QR, pues, también debe venir bien, ¿vale? Bueno, dicho. Que los dos feedbacks, así que nos han dicho, ¿vale? Fue un report. Pero es que el report lo hemos mejorado. Para poder... Porque si no, se iba acumulando mucha información diaria. Y he tenido que hacer una mejora. Y, bueno, por eso no estoy ahora mismo preparado, ¿vale? Pero queda muy en breve. ¿Vale? Y algo más. Y si no, pues, Antonio, ya... Tenemos nosotros el control, ¿vale? ¿Vale? Vale, vale, Rosendo. Gracias. ¿Quién es el siguiente que le pase el poder? Bueno, pues, volvemos nosotros. Lo que pasa es que volvemos con el modo offline y no sé si en la página esta que nos... No sé. Pues, mira, si queréis, continúo yo con... Si creación es mía, si te voy a ir asentando la pantalla. Tengo abierto un usuario, pero no sé cómo mostrarlo como si fuera modo offline. Bueno, si queréis, explico yo primero un poco el modo offline y después ya, en cuanto a lo principal, la experiencia de uso, pues, si queréis, más o después lo esperas tú, ¿vale? Y lo complementas. ¿Vale? Tengo para, a lo mejor, para que se vea desde dónde se activa y nada más, ¿vale? Cualquier terminal, bueno, sabéis que a veces en algún terminal J5, pues, era el botón aquí de la izquierda, pero, bueno, básicamente, lo habitual en un teléfono es que pulsas abajo. Y te metes en los botones de configuración de la plataforma, ¿vale? De me facilitar, entonces, en configuración, la pantalla ya conocéis todos, ¿vale? Entonces, si vas en opciones, aparecen dos botones, o sea, aparece esta casi de verificación y este botón, ¿vale? También, pues, es que se pensó, se solicitó por parte de vosotros que en situaciones de no cobertura, de buena o mala cobertura, pues, a lo mejor, no sé, a lo mejor se va de excursión al campo y hay poca cobertura. Ante problema de cobertura, pues, claro, queda el usuario final sin acceso a sus propios, a sus apoyos. Por ejemplo, como sabéis, se realizó este modo de... Entonces, digamos que es operador de... Si hay operaciones para utilizarlo. El modo offline, Esos, pues, se descargan en el dispositivo. Y entonces, como están descargando en el dispositivo, pues, Pues, los puedes utilizar sin tener conexión, sin tener internet, ¿vale? En un primer problema, en un primer momento cuando se plantea esta mejora. Hay apoyos que invocan vídeos que estaban en YouTube, ¿vale? Y claro, si te quedas en internet, te quedas en YouTube, con lo cual no podrías acceder a esos vídeos, ¿vale? Porque... Pues, el apoyo. Entonces, dio pie a tener que utilizarse la mejora de subida en local de vídeos. Como sabéis, recientemente se puso esa funcionalidad en la plataforma, que es la subida masiva, que incluye también subida vídeos a los servidores ya de aquí, de nuestros, donde está instalada la... Me facilita, ¿no? O sea, la mejora de infraestructura de blogafón, ¿vale? Y fuente, la capacidad de subir vídeos para hacer, no haber asistido a ellos que tuvieran vídeos que estaban colocados en YouTube y no podrían hacerse en caso de cobertura. Hasta ahí todo el mundo entiende el origen de la mejora de YouTube, ¿vale? Vamos a ver, el modo offline, pues, tiene, por así decirlo, dos pasos. Hay dos operaciones para realizarlo. El primero es que tú puedes tener en modo offline todos los contenidos que tengas en favorito. Entonces, la primera operación es sincronizar favoritos. ¿Qué significa? Pues, bájame al terminar todos los contenidos que tengas en favoritos. Y el sistema se pone a descargar mi contenido de favoritos del usuario y te los baja. Bueno, faltar que esta operación, si cambias mis favoritos, se pasa completamente siempre que la realices, es más anterior. Quiero decir que no te pone nuevos favoritos. Si lo has incrementado los favoritos, realizad una operación limpia. Es decir, te voy a descargar todo lo que tengas en favoritos, ¿vale? Bueno, pues, le voy a descargar cuando me apetezca. Pero, la realizo, lo sincronizo, ya lo tengo descargado del móvil, pero no me implica que yo me ponga en modo offline inmediatamente. No, el modo online yo lo activo cuando quiera o el sistema cuando pierde cobertura, la wifi o algo te dice, oye, si quieres conectarte, estás sin cobertura, quieres conectarte a modo online, te puedes conectar. Porque es sin cobertura y te avisa el sistema en una pantalla o la activas tú directamente. Vale, sincronizado favoritos, vale, pero si por ejemplo ahora me voy y ciego wifi, vale, cuando pierdo conectividad que me diga, oye, has pedido, has pedido, vamos a ver si, porque debe de notar la pantalla que me dice que es mi cobertura. Con lo cual, con lo cual, me vas a ver, es esta pantalla que me dice que está sin cobertura, sin conexión, ¿vale? Y me dice, pues, dentro de Mefacelita lo que puedes utilizar ahora mismo es esto. Pues, offline, también puedes lanzar la cámara de Mefacelita, porque esa, pues, tú la utilizas y ya no vive en su contenido cuando. No tengas cobertura, ¿me explico? Entonces, entrar en modo offline. Pues, lo que debo ver... Justo no tenía nada en favoritos. ¡Guau! Mal ejemplo. Pero, ¿cómo sincronizar favoritos? Pues, en favoritos, lo vería aquí. Vale, porque me meten como usuario justo que no tiene favoritos. Pero yo vería aquí el contenido de favoritos, porque la va a sincronizar. Un poco que no tuviera este usuario favoritos, pero bueno, no lo comprobamos. Entonces, como voy a conectar... Yo voy a conectarme en la wifi. ¿Me estáis escuchando? Porque... ¿Sí? ¿Hola, Antonio? Sí, 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 te escuchamos. Vale, yo voy a conectarme, ¿vale? Entonces, como voy a conectar... Que como antes perdí conexión, le dije en modo online, se me activó esta casilla, ¿vale? La voy a llevar, le voy a guardar y la voy a guardar. Quiero contar primero si hay algo que no va, porque me estuvieran favoritos este usuario. Bueno... ¿Qué más? ¿Qué más? Un momentito. Vale, entré con desde desktop. Perdonadme porque entré desde la otra aplicación por no perder tiempo cargando. Vamos a ver. Este usuario que se llama Francisco. No offline, es decir, estoy online, ¿vale? A favoritos. Y a favoritos. Malamente voy a sincronizar nada porque no tiene nada, ¿vale? Vale, si tuvieras que venir aquí, ¿vale? Entonces, ¿no? Entendrán, o sea, simplemente... Es que es esto que en vez de me facilita, he instalado en este terminador. Pero, si voy a configuración, activar modo offline, igual. Como ya he estado antes, pues lo que es, será lo que tenga en favoritos. Insisto, en el clip, disculpad, no hay nada porque, como visteis, no tengo nada de favoritos. Aparte, me permite dos funciones, que es la cámara, que es todo y el vlog, ¿vale? La cámara, claro, yo podría, como decía antes, grabar contenido, etcétera. Lo que voy a poder es subirlo a la plataforma, porque es todo offline, ¿vale? Bueno, yo he entendido, pero, no sé, majo, si quieres, te doy paso y completas tú mis comentarios. Antonio, si quieres, pásame los poderes. Y así me remuestro un poco cómo hacer parte de, imagino que todo el mundo tenga, de añadirle favoritos, pero, bueno, por si acaso, yo lo vuelvo a repetir. Vale, primero, lo que voy a repetir un poco sobre lo que dijo Rosendo. La primera es, el online solo funciona con favoritos. Entonces, todas aquellas actividades que nosotros tengamos asignadas a un horario, o que tengamos asignadas a una hora específica, no se van a sincronizar. Tampoco líneas. Por lo tanto, en favoritos, tenemos que hacer aquello que queremos que la persona pueda utilizar en cualquier momento, ¿vale? Aunque no tenga internet. Yo utilizo mucho el modo offline. Bueno, desde el salario necesitamos mucho el modo offline, porque es verdad que a veces, pues, la wifi no funciona porque se acaban los datos antes de tiempo, o porque la persona, trabajamos mucho con personas mayores, o con personas que, en su casa, muy poca conectividad, porque viven más en la zona rural. Entonces, con el modo offline nos aseguramos que funciona siempre la aplicación y que puede ser siempre las actividades. Que no se le queden colgadas, o que las actividades se le abran, además, en un tiempo más corto. ¿Qué pasa? Porque si estamos online, a lo mejor le abren, pero tardan muchísimo, porque la conectividad es bajada, tardan mucho en abrirse. Entonces, la actividad se hace a todo el tema de tiempo, todo el tema de espera, lo llevan bastante mal. Entonces, lo que a nosotros nos facilita, el tema de online, es que la actividad se abre más rápido, o sea, más rápido que, en este caso, para los que tienen bajada una actividad, y que se abre seguro. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es ir a actividades, y además nos va a salir la parte de gestionar favoritos. Yo, por ejemplo, tenemos el usuario este de pruebas, que se llama Majo y Ana, ya de admit. Y tenemos estos favoritos, ¿vale? Bicicleta, ejercicios de los usuarios, etcétera. Aquí puedes hacerlos, vale, estos son los que tengo, sin añadir uno. Pues vamos a asignar favoritos, volvemos a seleccionar el usuario, en este caso Majo y Ana, y, por ejemplo, preparar la asignación. Así es, así es, sin añadir la asignación. Y, entonces, en este usuario, en este momento, en los usuarios de Majo y Ana, tenemos, estas son, en el momento en el que nosotros sincronizamos los datos, los que nos van a salir. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y aquí es donde os decía el tema de las listas. Como por ahora no se sincronizan, si queréis una actividad que tenga varias, esto sí que se va a más utilizar. Si en cuanto lo metéis en favoritos. Importante, usando. Si tenéis en cuenta, nosotros, por ejemplo, teníamos una actividad para utilizar las máquinas aquí, que tenemos como un gimnasio en Zarela, pero tenemos un atorno donde la wifi no llega. Entonces, teníamos el uso con vídeos, el uso de las máquinas, justo antes de que se cambiara a la subida masiva. Entonces, estaban en YouTube. Y, entonces, una vez que aparecieron las nuevas posibilidades online, hicimos nuevos vídeos, en vez de continuarlos en YouTube, lo que hicimos fue pasarlos al ordenador y hacer nuevas actividades. Los vídeos, digamos, entre comillas físicos, para que cuando los pasáramos a offline, para que los utilizaran los usuarios pudieran descargarse esos vídeos. Vale, yo creo que es lo único encima que está muy bien, pero si a la hora de una actividad os planteáis, ponedlas en algún momento en modo offline, si a la hora de un vídeo, que lo hagáis con su vida masiva, no lo hagáis con YouTube, porque entonces os lo va a ver. Lo único de los favoritos, y después a la hora de sincronizar, es lo que nos enseñó en la... Vale, solamente una cosa, porque sí que nos pasó, que también nos avisó un compañero que no sabía cómo llegar a la parte de opciones desde una vez que tenía el usuario abierto. La estable, según la marca que sea, la otra, para que aparezca las dos pantallitas debajo de salir de opciones, es distinta. Las Huawei que teníamos nosotros de hace unos años, también le pasó a Andrea de Castellón, tiene dos puntitos. Entonces, si pincháis, os salen las dos, tanto salidas, como opciones. La versión de Samsung, que tiene el botón central y en el lado izquierdo tiene como el de menú, y en grado derecho la flecha, hay que pulsar repetidamente, o sea, hay que pulsar como tres o cuatro segundos, en grado de la flecha, y os van a salir esos dos cuadrados. Los dos más antiguos, porque esto me lo dijo Rosendo, porque nuestro segundo usuario, como un usuario que tiene un móvil Samsung, pero yo creo que tiene como cuatro años o así, que no es la flecha. Es el botón de la izquierda, en el que es como un menú, también es como tres o cuatro segundos de forma continuada, y salen esas dos pantallitas. Y el protesto sería el que le digo Rosendo. Y la opción de los favoritos, los favoritos, es pulsar el modo, yo por ejemplo siempre dejo pulsado el modo offline, porque le permite seguir, por ejemplo, en el móvil, a lo mejor seguir teniendo datos o conectarse a Wi-Fi, pero no dejo modo offline porque así, me da igual que, a lo mejor el móvil pierde cobertura durante un momento, entonces le salta a la pantalla. Luego de cogerla, entonces le salta a la pantalla. Para que le salta a la pantalla de modo offline a offline, lo que sí es que le dejo el pulsado con el clic, con un clic en el modo offline y así siempre le posiciono. Y por si tenéis alguna duda, no sé si... No, lo he explicado, Majo. Lo he explicado muy bien, Majo. Gracias. Un comentario, pero como sabéis, el montón de configuración que, como ha explicado Majo, es para que lo manipuleis los usuarios profesionales. El usuario final que lo pueda manipular, pues es perfecto, ¿no? Pero en principio, el usuario final, pues a lo mejor no va a bordel entrar ahí para activar el modo online o offline. Estamos hablando de operaciones que el usuario profesional debe de hacer en el terminal que va a utilizar. No sé que es obvio, pero si no lo tenía claro, son operaciones del usuario profesional que deja preparado el terminal para que lo use, deja preparado el terminal para que lo utilice, pero tiene que dejar tanto la operación de sincronización como la opción de activar el modo offline o el de realizarlo él. Y lo que yo hago es también, claro, es una situación habitual, es decir, o el sistema, con la pantalla que os enseñé, en caso de pérdida de cobertura, os informa que se ha perdido cobertura, ¿vale? Que es que no hay aspiratura, por tanto, ahorita no tienes acceso a él, si no eres de modo offline o también puedes utilizar la cámara, que también es un offline, ¿vale? Pero, claro, si el usuario aparece en la pantalla y no sabe relacionar a eso, puede traer inconvenientes, ¿no? O no sabe exactamente qué le está diciendo, entonces por eso abajo sugería para, pues, no sé, si te vas a diferenciar, la semana, aunque te he cobertura en principio, pues, para darte, no sé, te vas al campo, es el usuario final al campo. Para dejarte con tranquilidad de que vayan a hacer esos apoyos, pues ya lo dejas el terminal preparado en modo offline, no olvidas. Pero quería añadir que, bueno, otro día Marco me lo comentaba, uno de los objetivos quizás que tenemos en primer plano aquí en la fundación es que la plataforma tenga usos. Eso también, pues creo que también os interesa a todos, es también que se puede demostrar internamente que la aplicación a través de informes que están utilizando los usuarios, con lo cual se ha preparado, prácticamente preparado una funcionalidad transparente para vosotros, pero que en los informes de entidad van a recoger también los usos de usuarios offline. ¿Vale? Porque a lo mejor Sarela está teniendo mucha actividad a nivel online, pero digamos que no se veía recogida esa actividad en los informes de entidad. Bueno, aprovecho también para deciros que Cacho, que estás también ahí conectado, pues Cacho nos informó de dificultades para hacer el informe de entidad, que voy a dar una vuelta a todos estos informes, primero hay muchas entidades ahora mismo en que se ha incorporado el proyecto y segundo porque tenemos que hacer mejoras de carga del informe, porque es verdad que a medida que tenéis mucha actividad, pues está tardando excesivamente la creación del informe. Como saben, cuando a diario, si queréis visitar el informe de vuestra entidad, los que lo tengáis disponibles, los que lo solicitasteis, lo tenéis disponible, pero esos informes tardan en cargarse la primera vez que los invocas. Durante el día, pues ya se cargan rápido porque ya está en caché del servidor esa información. Pero al principio tarda, y tardan bastante, es decir, siempre han tardado un poquillo, a lo mejor dos o tres minutos, pero ahora mismo están tardando un informe de alguna entidad con mucha actividad que supera, vamos, que superan la media hora, a veces una hora, tarde o tres minutos. Entonces, claro, estamos a primero de la mañana, a lo mejor te urge, y entonces estamos mejorando eso, estamos afinándolo. No queremos que os de la sensación de que está esa parte no bien mantenida, sino todo lo contrario, estamos intentando mejorarla y, bueno, durante el mes que, o sea, antes de haber un entorno más ágil de informes de actividad y obtener todas las entidades que estén en el proyecto. Vale, sobre eso os informaremos para cómo acceder a él, os pediremos, incluso si tenéis alguna clave, alguna palabra, para poder hacer el proceso, o, bueno, con un correo a la comunidad de alguna solicitud para acceder, si tenéis alguna preferencia de acceso, o, bueno, os concretaremos, ¿vale? porque queríamos daros unas claves que podíais personalizar vosotros, y estamos pensando el procedimiento de ello. Pero, bueno, ¿con qué voy? Que el informe de actividad está mejorando, que incluir también datos de la offline, y eso antes de las vacaciones, bueno, antes de estar eso operativo en el informe y de contabilizarse esos datos, pues, ¿vale? Y, por último, veo que también está, no sé si continúa, ¿cierto? No, me parece que está. A ver, me parece que ya no está en la conexión, ¿no? Vale, no, voy a preguntarle su experiencia, porque desde Fundación también utilizaron el módulo, fueron los primeros, fueron los que nos dijeron que quizás convenía añadir, pues, hacerlo a través del código QR, y nada para preguntarles, pero veo que están conectados. Daniel, por mi parte, nada más. ¿Alguna duda sobre lo que está diciendo Rosendo? Doctorado. Doctorado. ¿Alguna cosa más para añadir? Sarsarela, Majo y Noé y de Ateneo a Andrea Esta parte creo que era lo que teníamos previsto y solo si hay alguna duda que nos pregunten si no, chicas, yo creo que no Yo creo que, bueno, por lo menos lo que nosotros podemos sin lo que nosotros podemos ayudar yo creo que hay mucho más pero esto podemos decir si queréis terminamos ya la reunión y todo Muchísimas gracias Gracias a Sarsarela, Mago y Noé y muchísimas gracias también a ti Andrea por la formación que nos habéis dado en el web Gracias a vosotros por asistir Sí, sí Muchas gracias Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta reunión y nos vemos en la próxima De De Hasta la próxima Hasta la próxima Salud 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 Gracias.